Bueno, acá estamos en masa retro de la plata. Me traen a reparar este Sony. Vamos enchufando para ver cuál es la falla. No prendemos. Ahí está en Byte. Power. Fíjense el ruido que hace, ¿no? Sale la compactera. A ver. La metemos. Vuelve a salir sola. O sea que hay un problema. Inclusive, vean esa falla. Cuando salió, empezó a temblar. Fíjense. Ahí está. Y después tenemos... Casetera. Vamos a ponerla en tape. Una, la otra. Vemos por dentro en qué estado está. Vamos a poner un poco más de luz. Y vemos que hay bastante suciedad adentro. Y hay que ver si esto... No. Ni siquiera está respondiendo a los comandos. La parte digital parecería que sí. Y sonido, al parecer, tiene. Entonces, bueno. Vamos a abrirla. Vamos a ver por qué sale esto. Seguramente sea correa. Bandeja también. Sabe cuando apago. Pago y prendo. Pago. Prendo. De este lado se queja. Vemos. Pago. Prendo. Vemos. 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 Habrá un problema de correa también ahí. Bueno. Vamos a revisarla. A ver qué nos encontramos. Bueno. Bueno. Acá estamos nuevamente con esta Sony Multidigital. El display. FHB larga 190. ¿Sí? Que llegó acá a basa retro. Con la falla en casetera. Falla en compactera. Y bueno. Esta es la inspección por dentro. ¿No? A simple vista lo que vemos es. La tierra. Evidente del paso del tiempo. Y luego. Voy a marcar un par de cositas. Por ejemplo. Casetera. Vemos. La falla típica. Miren esto. O sea directamente. La correa se deshizo. Lo cual va a haber que. Sacarla. ¿Eh? Sacarla. Y limpiar todo el motor. ¿No? Miren cómo. Cómo se deshace. ¿Eh? Bueno. Entonces acá vemos. Telaraña. Mugugre. Obviamente el lente ahí abajo. Debe tener 3 kilos de tierra. Y la correa también vamos a cambiar. Entonces. Ahora van a ver el paso a paso. Interrumpiendo el video cada tanto. Para mostrarles. El paso a paso del desarme. De todo este equipo. Cómo se desarma. ¿Eh? Y bueno. La limpieza y la restauración. ¿No? Así que bueno. Ahí está el Sony. Por dentro. Para que lo miren. Miren bien el antes. Y el proceso. Bueno. Ahora seguimos. Aguantan un segundo. Un segundo. ¡Gracias!